Universe en la última década, los universos paralelos, un experimento mental antes reservado para los frikis de fines de semana nubiosos, o soleados, se ha convertido en una especie de palabra de moda, a la par de la materia oscura y los viajes en el tiempo en su capacidad para cautivar. Solía suceder que en realidad nadie creía en universos paralelos, que sólo pensaba que era algo genial para especular. Entonces algo llamado la teoría de cuerdas, o, branas, llegó y nos apuntó con la noción de otras dimensiones envueltas en la trama de nuestra propia realidad. Los golpes al sistema no se detuvieron y, en los últimos años, los científicos realmente han comenzado a buscar la evidencia física del, multiverso. En primer lugar, vamos a identificar los cuatro modos posibles de universos paralelos tipo 1, el universo infinito. Este modelo sostiene que el universo es infinito. Por lo tanto, cada posible configuración de la materia necesariamente debe repetirse en algún momento. Esto significa que más allá del horizonte cósmico de nuestro universo, en algún lugar, en algún desvío por ahí, un lugar del que ni siquiera hemos recibido todavía la luz, hay una región del espacio exactamente como ésta, donde exactamente las mismas galaxias, sistemas solares y planetas se han formado. Tipo 2, el universo burbuja inflacionario. Este tipo de universo paralelo provee innumerables universos burbuja apareciendo y desapareciendo. Esto significaría que el comienzo de nuestro universo, el Big Bang, fue sólo la creación de una burbuja en un vasto mar de universos inflacionarios, que eventualmente estallan o lo que sea que ahogan los universos cuando su burbuja exprimida se vuelve demasiado inestable. El tipo 2 incluye también el universo, Brana, que es una evolución de la teoría de cuerdas. Tipo 3, el universo de muchos mundos. Esta teoría se sostiene del mundo extraño y salvaje de la mecánica cuántica, pero en el mundo de la ciencia ficción es a menudo identificado como el universo, historia alternativa. La teoría de los muchos mundos sostiene que todas las versiones posibles de cada evento posible sucederá en un universo diferente. En esencia, se plantea la incertidumbre cuántica como una especie de árbol de la bifurcación de los mundos, cada vez que haces una elección, se ramifica en un universo diferente. Nos encontramos con una consoladora idea de que todo lo que puede suceder, sucederá consolar a imaginar que todo lo que puede suceder sucederá, aunque también es cierto que es una idea un poco espelucinante. Tipo 4, diferentes leyes de la física y las matemáticas. El último tipo es nuestro favorito, una noción verdaderamente extraña que afirma que nuestro universo es sólo uno dentro de un número infinito de diferentes tipos de universos. El concepto de especie se remonta a los de teoría de la burbuja, un incontable número de universos existentes dentro del mismo multiverso, sólo que en este modelo, cada uno de estos universos es muy diferente, con diferentes leyes de la física y diferentes descripciones matemáticas de la realidad. En un universo, la materia nunca se formó, y en otro, el tiempo fluye en sentido inverso. Podría haber un universo lleno de agujeros de gusano, lo que permite a la vida inteligente viajar alrededor de diferentes estrellas y galaxias. O un universo que es un agujero negro o gigante, con un cerebro computarizado en la singularidad. Esto me suena deliciosamente a Borges, nota de Libertalia de Atali, el año pasado, unos científicos hicieron el sorprendente anuncio de que puede haber impresiones o moratones, de otros universos que han impactado con el nuestro. Roger Penrose, de la Universidad de Oxford y Baegur Zadyan, de la Universidad Estatal de Ereban en Armenia dicen que extraños círculos inexplicables en nuestros mapas de radiación de microondas sugieren que otros universos, burbuja, pudieron haber colisionado con el nuestro cuatro veces en el pasado. Otro estudio científico publicado un año antes, sugirió que puede haber evidencia de la energía oscura fuga, antigravedad, de un universo o vecino. La pregunta que estamos ponderando dejamos es si es posible visitar cualquiera de estos otros universos, atravesarlos. Es una pregunta como si dispararas a las estrellas, literalmente, cuando se considera que ni siquiera hemos estado todavía en otro planeta. E incluso si cruzáramos a otro universo, podríamos terminar en el medio de una estrela, o tal vez este nuevo universo contiene del tamaño de planetas bioformas que nos enguyen inmediatamente. De todos modos, no hay necesidad imperiosa de huir a un nuevo universo en este momento, todavía tenemos mucho que hacer aquí. Pero en algún momento en un futuro lejano, nuestro universo puede estar en peligro de sucumbir a la gran congelación, cuando la muerte térmica del universo se nos venga encima, o de quien esté vivo. En ese momento, una civilización post-singularidad que sea capaz de aprovechar el poder de una estrella o incluso toda una galaxia podría dirigir toda esa energía a un solo punto, el logro final de la energía de Planck y de hecho causar un agujero en el espacio barra tiempo de nuestro universo. Quizás a través de este agujero se podría enviar una espora nanobot dotada de todos los planos de la vida humana, o ya por ese tiempo probablemente una inteligencia artificial post-humana, y la semilla del nuevo universo. O un pensamiento más loco. Y si los moratones, detectados en el mapa microondas de radiación cósmica son en realidad los esfuerzos de los alienígenas avanzados para atravesarlo, golpeándonos tratando de escapar del suyo.